Domingo Pérez pide que Patricia Benavides testifique en juicio contra Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial que Patricia Benavides, destituida fiscal de la nación, declare como testigo en el juicio oral que se sigue contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y otros 30 implicados en el caso Cócteles. Según Pérez, el testimonio de Benavides es clave para demostrar presuntos actos de interferencia en el Ministerio Público, los cuales habrían sido orquestados por miembros de Fuerza Popular. En su exposición ante la jueza Juana Caballero, Pérez afirmó que la congresista Marta Moyano mantuvo reuniones con Benavides con el fin de favorecer a Fuerza Popular en las investigaciones en su contra y, a cambio, archivar las denuncias constitucionales presentadas contra la exfiscal. Es pertinente obtener el testimonio de Benavides porque demuestra la interferencia de la organización criminal en el Ministerio Público, señaló el fiscal. Además de Benavides, Domingo Pérez solicitó que el expresidente Martín Vizcarra sea citado como testigo en relación con una reunión secreta que habría sostenido con Keiko Fujimori, donde ésta supuestamente le pidió rechazar la ley de octógonos de alimentos para beneficiar a sectores empresariales. Según el fiscal, este hecho refleja el modus operandi de los acosados para favorecer a grupos de poder. El pedido de Pérez también incluye la citación del exfiscal suizo Stephen Lenz, del exasesor presidencial Iván Manchego y del periodista Aldo Mariátegui, entre otros, para que brinden su testimonio en el juicio. Cabe mencionar que, aunque el Poder Judicial decidió excluir a Keiko Fujimori del proceso provost,